Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracon y me acompaña en esta tarde del rincón del gamer Que freno Y vamos a hablar con este tema que pues a lo mejor es polémico para unos, a los otros nos da nostalgia Pero vamos a hablar de aquellos juegos o personajes Que de alguna manera quisiéramos ver en esta nueva generación Que ya es mencionado por muchos, que es la última generación de consolas, ¿no? Y algunos otros dicen que si va a haber una siguiente Algunos otros dicen que si va a haber una siguiente, yo estoy de acuerdo con que hay otra siguiente Al menos unas dos más, pero... Y al menos creo que una es segurísima que ahora Una más Vamos a ver, y bueno, pues a lo mejor sería este enlace para otro rincón Pero ahorita vamos a hablar sobre los juegos o personajes que quisiéramos ver en esta nueva generación de consolas Y aquí, ¡iniciamos! Pues bueno, vamos a empezar mi querido Kefren, ¿qué personaje te gustaría a ti? Vamos a mencionar algunos que nos parezcan atractivos Quisieras que regresara en esta nueva generación de consolas Ya sea en resolución 4K o en 1080 o con gráficos 60 cuadros como nos somos los Master Race ¿Tú cuál quisieras ver en esta? Ahorita más que personajes voy a mencionar un juego Un juego que me gustaría que trajeran de nuevo a la vida Ahorita que se está viniendo mucho esta época de nostalgia retro Creo que la tenía mucho que llegar de nuevo a esta generación Double Dragon Double Dragon Ah, ok, sí, es un juego interesante Bueno, más o menos para aquellos que no lo conocen Es un juego de arcade Naciendo en los 80 Exactamente En la cual son dos personajes, Billy y Jimmy Capturan a su... A su novia No sé quién Bueno, no es más No sé cuál es A su chica, no, no Pero, ¿de cuál de los dos? Ay, sí, ¿quién sabe de quién? Yo creo que del uno porque pues ese El otro no va a ser así como pa' que ya Pero de Billy o de Jimmy De Billy es el azul y Jimmy el rojo Ajá Que ese siempre se quedó con Billy, ¿no? Sí, el azul Pero qué mal anda con Jimmy Pero este... Los hermanos Billy y Jimmy Creo que se apellidaban Lee Creo Y este... Llegaban la banda, ¿no? Este... La banda de maloras Los malandros con su metra Y una bola de golpeadores, pelones y todo Se aventaban en su tiro Tenían su... ¿Cómo se dice? Su cártel, ¿no? De... De golpeadores De golpeadores Y entonces donde todas las misiones Al alrededor de 5 o 6 misiones Este... Iba rescatando a esta chica La verdad que es un buen juego Y... Pero más o menos Como que te gustaría verlo En un mundo Que ya está... Ya se me está siendo como que... Común Ver todos los juegos Tipo GTA En sandbox Como... No, yo siento que tendría que Tener la misma esencia De ser un beat'em up Ajá Este... Pero con gráficos actuales ¿No? O sea... Que tengamos gráficos Y consolas superpotentes No quiere decir que todos los mundos Van a ser como dice Como GTA Creo que le quedaría mejor Regresar como... Lo era antes En un beat'em up Limpio Y aprovechando la capacidad De las consolas Para no sé Para movimientos Efectos Este... Para que luzcan los personajes Muy bien Creo que es la forma En la que tendría que Regresar el juego Si, yo creo que si Comparto tu misma idea En esta parte del juego Que respeten la esencia Y la verdad es que... Ha habido O han existido Varios... Lanzamientos Conforme a las consolas Pasó en el Super Nintendo Pasó en otras consolas Como el Play En Xbox Que sacaron nuevas Emisiones de Double Dragon Las recuerdo como Double Dragon Neo Double Dragon 64 Si no recuerdo Alguno por ahí Varios Double Dragon Que he visto Y la verdad es que No me han gustado Para nada Estos nuevos Lanzamientos Que como que le meten O le exageran A lo que es la verdad La esencia del juego Exactamente Entonces esperamos Bueno a mi me gustaría Ver un personaje Voy a hablar de un personaje Ya no de un juego Que me gustaría verlo Con esto de los Remake De la saga De Resident Evil Ya supimos que salió El remake de Resident 1 Ya salió O ya anunciaron Mejor dicho El remake de Resident 2 Que va a salir en enero Del próximo año 2018 Ah y es de 2019 Porque estamos en 2018 Perdón 2019 Estoy mal Que anda muy bien Eso pasa por ir a la taberna del gamer ¿No? Después de Y entre semana Entre semana Maldita sea Pero no Un personaje que me gustaría ver Me gusta mucho Leon S. Kennedy Ya lo vimos en Resident 2 Me gusta mucho Chris Giffel Ojalá saquen El juego Más adelante De Código de Verónica Pero vamos a dejarlo Que el tiempo Hable por si solo Pero sin lugar a dudas Me gustaría ver El remake Con un personajasazo Personajasazo De los villanos En este caso Que sería Y a todos Nos dio muchos sustos Y hasta hay gente En estas alturas Que no han jugado Este videojuego De Resident Evil 3 Nemesis Pues la verdad Sin lugar a dudas Volver a ver a Nemesis Y que nos correte Por todo el mapa Estaría chido también Este porque no Contarnos la historia De Nemesis Bien ¿No? O sea El como Fue creado Nemesis El por qué Este Sigue a los stars Y demás ¿No? O sea Sería muy chido Este como que Quizá una historia Alterna Basada en Nemesis Nada más Pero ¿Cuál con Nemesis? Así directo Yo digo que no Más bien como que Ser un star Un Jill Un Leon Que tú quieras Y vayas Como que Como lo hacías en el juego Investigando ahí datos Y entre los archivos Te encuentres Este Datos sobre Nemesis A lo mejor Eso sería interesante ¿No? Si Si La verdad Es que este personaje Acaso Y luego Es que la verdad Nos sacaron Más bien nos sacaron Nos metieron muchas dudas Cuando lo vimos en el videojuego Que no hablaban mucho de él Sino aparecía todo el juego Porque era por eso Se llamaba Nemesis Y de repente Salía una película En aquel entonces Que se llamaba Resident Evil Apocalipsis Era Ay no me acuerdo Era la segunda película Apocalipsis La verdad no recuerdo el nombre Y este salía Nemesis Y según ahí era Era como el amigo De la chica Alice De la protagonista Alice Y que metieron el virus T Y se transformó en Nemesis ¿No? Porque no lo supo mutar bien Exactamente Y que era como un experimento Casi por lo general Siempre se ha basado En los jugos de Resident Hacer experimentos Biogénicos Algo así No son este Son elementos biológicos Biológicos Algo así Y eso Bioterrorismo Algo Exactamente Entonces Pues Eran Eran Dudas Que como Parte de seguidores De la historia De la francia Pues si nos quisimos Quisimos profundizar Bueno Ya sabemos donde salió El Nemesis de la película Pero No fue así En el videojuego No sabemos bien La ciencia cierta Entonces me gustaría ver Y más en ese juego Que estaba todo pixeleado Del Playstation Y nos gustó mucho a todos Todavía lo llegamos a jugar En computador Algunos Otros en el Dreamcast Otros en el Playstation 2 Pero Y era un juego pixeleado De señal de cuentas De aquella época Como se vería Este Nemesis Tan tenebroso Que nos hacía gritar Nos hacía brincar Nos ponía la piel chinita Cuando nos corteaba Ahora con estos gráficos ¿Cómo se vería? Creo que se vería Bien Se vería interesante Y muy sorprendente También Si le sacan todo el poder No solamente hacen Como que Un remake Medio hecho Sino un remake Bien en la Extensión de la palabra Creo que quedaría Genial En particular Este grito Este grito Stars Y a ti Kefren ¿Cuál otro juego Te gustaría ver? Otro juego O un personaje Me voy a ir por un juego Otra vez De franquicia Viejita Es un juego Que de hecho Su primera parte Me gusta mucho Y estoy hablando De Contra Si bien tuvimos Algunos Como intentos De volver a traer A Contra La vida En la época Del Wii Del 360 Pues que En verdad Espero que Lo intenten Pero ahora Haciéndolo de manera seria Que ahora si Le echen ganitas Y que nos demuestre Como se tiene que hacer Un remake O un reboot De este juego Si la verdad es que Contra Es un grandísimo juego Lo disfrutamos mucho En el Nintendo Lo disfrutamos también En el Super Nintendo Hay un Contra Que salió en el Super Nintendo Que no estaba tan bueno No me acuerdo Como se llamaba El Contra El de Contra El Super Nintendo Era Contra 3 De Alien War Creo que era eso Ya no me gustó mucho Como que lo vieron ahí Muy parecido A los que Después serían La saga de Metal Slug Muy similares De hecho Tomas Como elementos De Metal Slug Por eso creo que De los menos Las fallas Que tuvo Sus errores Si la verdad es que La verdad El juego de Nintendo De Contra Es fantástico Lo disfrutas al máximo Creo que son 3 Si no mal recuerdo Contra Super Contra Contra 3 Alien Wars Y luego salió Si no estoy mal En 3D Pero fue cuando También No Nada que ver La verdad es que Si Estos personajes Serían muy muy buenos Y respetando La decencia De los personajes Porque eran personajes Como que Yo me los imagino Porque no viamos El rostro Obviamente Por los píxeles Que manejaban a 8 bits Este Pero personajes serios Estos que van Es que eran personajes Basados en los personajes Rudos de los 80 En Rambo En este Duro de matar Depredador Exactamente De ese tipo de películas Pero cuando lo sacaron Ya con Fasiones Este Eran como que Más caricaturescos Como con sonrisas Y no te imaginas Un wey que vaya matando Primero a soldados Y después a Aliens Este Con una sonrisa Pues como que ya no Y de hecho Creo que el juego Que más se le acerca Al día de hoy Este Es uno que ya Jugamos un poquito Que es el de Broforce Broforce Este Como que toma Esa cultura ochentera Y la trae En la nueva afinidad Pero pues También como se lo toma Como muy a relajo Pero Se entiende La temática del juego Porque pues Ya El momento en que Estás jugando con Con Rambo Con Duro de matar Con este Con Robocop Con Robocop Con Blade Con Blade Este Un personaje que Me callé bien gordo Que me salía cada rato Mr. T Mr. T O sea como que Es un juego que dices Pues bueno De eso que se trata Este juego Valga la redundancia En estar Echando relajo Explosiones Este Por aquí Por allá Y destruyendo cosas Entonces la verdad Es que ese juego Si se Se le acepta Se acepta Se acepta Pero digo que Se valga un juego Este Tipo contra Más serio Más serio Si Eso es Definitivamente Si Porque aún así Metal Slug También como que Se lo tomaba Más a rebajo Desde la Gráfica de los personajes Y esto La actuación O los mismos Personajes Cuando te dejaban Las cosas Con sus calzones Y eso Pues también O sea Si era un poquito Más a relajo A pesar de que Era un juego Difícil Como que tampoco Se lo tomaba Tan en serio Como contra Si Contra era más Contra si Era como que Más serio Y siento que Nos falta un juego Como ese En la actualidad El único juego Parecido Y vas a decir Que soy fan Creo que sería Gims Si Que no tomara El camino De Gears No O sea Que no fuera En 3D Si no fuera En 2D Así igual Ajá Exactamente Si porque juegos En 3D Tenemos ya bastantes Si ya Y varios A lo mejor Nos ganan La nostalgia A menos de que Si fuera un buen Juego en 3D Como dices Comparándolo Con Gears Pues obviamente Que no Le gustaría Un Gears Así O un contra Con el estilo De Gears Pero Siento que No le llegarían A Gears No La verdad es que Yo no O sea No me refiero Que haga una Compartiva con Gears Sino simplemente Una historia trágica Al final de cuentas Y hay pocos juegos Que hoy en día Manejan esta temática Por ejemplo Tenemos los Battlefield Y todo eso Pero como que Son más de Disparar Hay jugadores Que ni siquiera Se meten a la historia Simplemente se meten Al multiplayer Y a favor Entonces Es respetable Pero Creo que esa historia Nos faltan juegos Con historias Como contra Que a lo mejor No tendríamos Una historia así Uy que bien explicadita Nos la teníamos En el NES No De hecho No había una historia Como tal De hecho si Si te quedas Un poquito En el menú Creo que si te explican La historia De la invasión Alien Y lo demás Pero Pues hasta ahí O sea Tampoco es como Que le entraran Tan Tan de lleno Pero como Fue mi Ibas jugando Como que te ibas Arantando Sin jugar Te ibas dando Cuento de lo que Pasaba Exactamente O un juego O un juego Un personaje Que te gustaría Revivir Me encantaría Ahorita que estaba Viendo una imagen En internet Me encantaría Que regresara Un Robocop Estaría bien Me agrada Pero ochentero Pero aquí la cosa Es que Si tuviese La mecánica Que tenían Los juegos De los ochenta O una mecánica Nueva No yo creo Que una mecánica Nueva Y me refiero A esto Porque a lo mejor Critico la película De Robocop La nueva Ajá Que es un Robocop Que ya lo hicieron Muy ágil Que va en motocicleta Un saibor Casi casi Ajá Que fue androide Y ya creciera Exactamente Como que este Robocop No me agradó Me agradó El Robocop De los ochenta Porque yo Aunque esa película Ochentera Digo ya Pasaron Tres décadas A estas alturas Creo que estamos Más apegados A esa ochentera Que a la nueva ¿No? Si creo que Nadie Y sobre todo Que sacan Robocop Que los niños Crecieron con Robocop Siendo sinceros O sea Actualmente Al día de hoy No hay niños Que conozcan a Robocop No Así que era una película Orientada para nosotros Así es Y obviamente Al volverlo Todo esto Como que Si te quedabas De que Ese no es el Robocop Que yo conocí ¿No? El Robocop Que pues tendría que ser Ajá Exactamente Y a pesar Que lo veías Y cualquier criminal Si se intimidaba ¿No? Este era También Ajá Hasta parecía Que los criminales Como que se le Podían poner Al tú por tú ¿No? Ajá A pesar de que Le habían que tener Cuerpo de metal Así como Ah pues si Lo puedo matar Y en aquella película Pues si vemos Que hasta su mero enemigo Que era Clarence Bodhiker También le tenía Cierto Como que cierto Respeto ¿No? A Robocop Si llegó una escena No sé si te acuerdas Épica Donde empieza a romper Varios vidrios En la película Que ya está Como lo tenía De la cara Bañado en sangre Y todo Es que eran películas Muy muy buenas Muy buenas Y algo que hacía También este Como creíble Al Robocop Era justamente Su movilidad El que Pues si es un robot Que pesa Este O a fin de cuentas No es un robot Porque es un humano Este Que sigue con vida Gracias a lo que Le pusieron De la armadura ¿No? Así es Pero sigue siendo El Teniente Murphy Así es Y pues Que tenga ese movimiento Como pesado Pues tiene el sentido Lógico Exactamente O sea tiene el sentido Porque pues a fin de cuentas No es su cuerpo ¿No? Es un Digamos que como es Mitad cyborg Mitad humano Pues tiene el sentido Como dices Que se mueva super ágil Y eso Pues como que Está muy adelantado Nuestra época ¿No? Como que ahorita Necesitamos eso Pero bueno Ya trasladado los videojuegos Pues sí me gustaría ver Ese Robocop Imagínatelo con esos gráficos Ese Robocop Ah en esos efectos Sí me encantaría De hecho los juegos de Los ochentas Como bien decías De Robocop Eran dificilísimos Justamente por esta mecánica De que Robocop El que te ponían En el juego Era muy lento Aunque a pesar de que Brincabas Usarte era de dos tortillas Exactamente No brincaban nada Y pues te salían Personajes de todos lados Y pues la neta Tanto por la mala programación Porque no podías apuntar Como en diagonal O hacia arriba Este Solamente podías apuntar Hacia adelante Y hacia arriba Ajá Pues eso hacía Más difícil el juego ¿No? Y juegos como dices De ese estilo Pues si le hace mucha falta A la industria Al día de hoy Así es Y la verdad Y otro Ya para terminar Con este juego Me gustaría que saliera Este juego LD209 La verdad es que era Mítico LD209 El enemigo de Robocop El robot del turno Ay, ay, ay Este Fantástico Es que tenía buenos enemigos Como te digo Nosotros que crecimos En aquella época Y de hecho hasta Salió una caricatura ¿No? Ay, sí Que la neta O sea Creo que todos Nosotros Este Amábamos ver Esa caricatura Porque aparte Era en la época En la que Pues siempre era de que Si quieres Aspirar a ser bueno Pues ser policía Es una opción Así es No era como ahorita Que ya todos Quieren ser narcos Sí, porque policía Ya no Ya no quiere nadie Ser policía Antes yo decía O soy bombero Soy policía O cosas así Porque era así Como que La ideología ¿No? Que te decían Si quieres ser bueno Estos son como Los ejemplos De A seguir Para hacer Algo bueno Y pues Obviamente Ser bueno Ser un policía Y ser un robot Pues era muy cool La neta sí Y luego con su arma Que los sacaba Los sacaba Y luego cuando la volaba Ah sí Era como una especie De vaquero robot Pero eso lo sacaba Supuestamente Porque su hijo Vía un Igual un policía En la televisión Que hacía ese movimiento ¿No? Siempre tenemos Esa temática Genial La verdad es que La película Fue muy bien hecha La verdad La verdad sí Este Creo que todos Se quedamos encantados De las tres Creo que fue la mejor La uno Ajá La tres ya fue un asco Las dos más o menos Pero la tres Es donde ya vuelan Ajá Ya fue un asco Con los ninjas Pero bueno Otro El último juego Que te gustaría ver O personajes Que me gustaría ver De nuevo en videojuegos Pero con un buen videojuego Porque a pesar de que Han aparecido En algunos Últimamente No se ha dado Así como justicia A estos personajes Las tortugas ninja De los ochentas Perfecto Opino lo mismo Las tortugas ninja De los ochentas Nos entraron Grandiosos juegos Ya sea en arcade Ya sea en Nintendo En muchas plataformas Y que la verdad No se les ha hecho justicia Con los juegos Que han lanzado Últimamente de ellos Y ya con este tipo Nickelodeon Sismo Este no sé Cómo llamarlo Donde ya son Cada vez más caricaturistas Y más bobas Este La neta Como que no Yo siento que Como Morty Sí como que Ya es hora De que Que en el ridículo Sí exactamente Ya es hora De que regresen A lo que eran los ochentas Y pues vean Lo bueno O sea no digo Que desechen todo Lo que es ahora Porque a fin de cuentas Yo me imagino Que para los niños Las tortugas niñas De ahora Son más atractivas Que las de los ochentas Pero las de ahora Son menos Menos caracteres O sea Hasta con menos Rasgos Fasionales Que las ochenteras Las ochenteras Tenían más Las de ahora Las veces Todas cuadradas Feas O sea No sé No sé qué pasa Y de hecho Algo que sí me dio Un cáncer Bueno No sabía De hecho Yo no sabía Una de mis amigas Que tiene un niño Este Ves que hice un video En Hualrag Hace un ratote De las tortugas niñas Me reclamó Porque no me mencioné A las bebés Tortugas ninja Dime que a poco existen Esas cosas Le hace sí Ya me puse a ver Un poquito No lo vi Completo Un capítulo De las bebés Tortugas ninja De verdad Dios Me dio un cáncer Cáncer De todo lo que viste De las tortugas ninja Así Super Hardcore Así De que Golpeaban espadas Este Chaco Todo 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 O sea Contra el clan del pie Todo Sí Todo Una ridiculez Digo No vi el capítulo Completo Vi como unos Cinco minutos A lo mucho Y fue casi como Para decir No lo voy a volver Casi se cama a tu lado Exactamente Sí No No Porque Hay que recordar Que hubo varios Infantilismos Por decirlo De alguna manera De varios personajes Por ejemplo Los Looney Tunes Ajá Los Tiny Pero una caricatura Excelentísima Los Tiny Creo que en ese momento Todo lo que hacías A escala chiquita Digamos Todo lo hacían bien Los pequeños Picapiedras Me encantaba Hasta los Muppets Baby Ya También eran Los Muppets Baby Creo que eran hasta mejor Que los Muppets Definitivamente Definitivamente Eran grandiosos Y ya después de aquí Bueno Y este Algo más Para cerrar Pues ya no Que si traigan A esas tortugas De los 80 Ya vieron que la gente Las quiere En la de Injustice Y no estoy mal Salieron Y las salieron Las ochenteras La gente sigue queriendo Estas tortugas ninja No queremos a las nuevas Queremos a las ochenteras En un juego Hardcore De hecho es de la película O sea No son basadas En la caricatura No En la película Y en el cómic Y en el cómic Si la verdad es que Fascinante Esos personajes De las tortugas ninja Y la verdad Que una muy buena película De las tortugas ninja Igual que La una y la dos Fueron las buenas La tres Ya no La tres dolió Según viajan En el tiempo Al pasado Estuvo medio Chaca Pero bueno Y bueno En esto que me acabas de mencionar Nada más para Hacer un paréntesis Quería mencionar Que Donde fue la degradación A lo mejor lo comentamos En otro Rincón del Gamer Donde fue la degradación De las caricaturas Porque yo recuerdo Que eran fantásticas Las caricaturas Que viven de niños Pero cuando empecé A ver por ejemplo Ren y Stimpy Me quedé así Oye Dios mío Que Ren y Stimpy Tampoco iba para un público Infantil Pero lo sacaban En el 5 No era infantil Era cuando todavía Existía la mentalidad En México De que todas las caricaturas Son para niños Exactamente Cuando no era así Ren y Stimpy Era como para un público Más adolescente O adulto Por las temáticas Que manejaba El lobo Poco grotesco Que se veía ¿Poco? ¿Poco? Digo el día de hoy Ya no se me hace tan grotesco De niños Y decía Que feo Bueno Si después de ver Amor Y después de ver Hasta la chica Super ponedoras Y demás Y después Bueno Yo creo que a partir De lo que fue El 2000 2001 En adelante Fue cuando la calidad De la animación Empezó a bajar Creo que su mejor punto Fue cuando llegaron Las series de DC Que los jóvenes titanes La liga de la justicia Y eso En esa época Obviamente Antes de eso Había mejores series Como la de Batman Spider-Man Y demás Hasta la de Superman Estaba mejor Así es Pero como que Del 2000 en adelante Yo siento que Al menos Esas fueron Las mejoritas Y ya después De 2010 Quizá Fue cuando De plano Fue un declive Si en la calle Como cayeron De panzazo Todas las caricaturas Nada más Quería hacerle mención Y para también Ahorita mencionar Esas basuras Ahorita también Mencionar El remake O el No sé si llamarlo remake O el Echar a perder La caricatura De los No sé si Han visto Las nuevas Creo que Si los vi Estaban Un par perro Pero los Thundercats Eran Grandísimos Exactamente Y de hecho Aun así No la vi Porque la verdad No me atraía Hace como Unos 5 o 6 años No recuerdo bien Cuanto Salió una serie De los Thundercats Re hecha Con dibujos Digamos Un poquito Más actuales Entonces Me decía Bueno No me atraí La caricatura Porque soy fan De la de los Ochentas Pero no se ven mal Los personajes Veo la nueva Que van a sacar En cartoon Dios Digo no O sea Que quieren hacer Con los niños Como que Regresarlos A la época De La Como se llama Esta mujer Pequeña Lulu Pero aún así Eran películas Perdón Caricaturas Con más sentido Pero es que Es lo que voy A aquella época Los entiende Porque no había Producción No tenían La tecnología De hoy en día Y hoy Lo quieren hacer En aquella época A pesar De eso Era una producción Chapa Eran a veces caricaturas Divertidas O interesantes Yo llegaba a ver Popeye Que muchos de los capítulos Me aburrían Pero había dos capítulos Que dices Está bueno el Popeye O sea A pesar de que Y aún así Te transmitía cierto mensaje ¿No? Comé verduras Porque te vas a poner Más fuerte Exactamente Eran caricaturas Con mensaje A pesar de Como dicen No eran Superproducciones O animación De la mejor ¿No? Exactamente Pero Tenían mensaje Al día de hoy Veo caricaturas Vamos a hacer Una comparativa Así tan simple La Pantera Rosa De aquella época No, no Nada que ver No hablaba O sea La Pantera Rosa No hablaba nada Nada, nada Se gritaba De vez en cuando Era mucho Y era muy, muy, muy divertida Solamente era con su musiquita Y es siempre la misma música Ajá Ni siquiera cambiaba Y te decía Reír Todo el tiempo Muy, muy divertida Y la Pantera Rosa No voy a decir que de ahora Pero la última versión Donde ya habla Y dices Dios mío O sea A lo mejor no cambió Gráficamente Tanto Tanto O sea Porque si se cambió Pero no se ve Tan brusco el cambio Pero aún así Es mejor Aquella Que esta Que ya Que ella habla No, esta Dices No, ya mejor Quédate callada La Pantera Rosa Pero bueno Y tú Otro juego Para O personaje Que quieras ver En el reboot Pues ya El último Híjoles Cual, cual, cual Cual me gustaría Este Híjoles Para los que no Conocen Es un juego Es un juego Del Super NES Nacional Super NES Es un robot Hablábamos de Es como un cuerpo Es que es como Un traje espacial Al que se le metió Un busano Y ya se convirtió Es que la historia Está un poquito extraña Si es un juego Así como Tipo Rain Stimpy De hecho Era muy bizarro El juego Era para la época Era así La cosa más extraña Pero bien Bien locochón Y ya cuando Entendías al juego Era divertido Porque era Era muy de risa Salían las vacas Y luego dices Que onda con este wey Pero luego para saltar Obstáculos Se tenía que colgar El gusano Se tenía que colgar Y llevarse todo el cuerpo O a veces salirse del cuerpo O luego cuando querías De sacar a los enemigos Agarraba su cabeza Y como lata Exactamente Entonces está muy bien Detenido el juego Muy chistoso Y la verdad es que Me gustaría verlo Con los gráficos de ahora Quedaría bien Pero la versión que hicieron En 3D de este juego Estuvo Fatal Este fue lo que acabó Con la franquicia Pero regresando al 2D Yo creo que puede hacer Muy bien las cosas Yo creo que se pueden hacer Muy bien las cosas Si lo hacen con creatividad Y sobre todo Que era Era un juego Que de una etapa A otra Cambiaba totalmente No era así como que El 1 es para entrenamiento Para que vayas al 2 Y ya lo hagas más chido No Era el nivel 1 Se te acabó el nivel 1 Y apréndete nuevas mecánicas Para pasar al siguiente nivel O sea no era Era de prueba ¿Cómo se llama? Ensayo y error Exactamente Ensayo y error Morías muchas veces Pero solamente Aprendías como pasar la emisión No había tutoriales No había así cosillas Y eso era también Algo atractivo del juego Exactamente Y cada que morías Eso también era lo que te motivaba Cada que morías Salía un mensaje chistoso Una escena chistosa Y cambiaba No siempre era el mismo Que eso también dices Ay bueno hasta morir vale la pena Porque no siempre era repetitivo Y hay que decir que también Era un juego difícil Porque en ese tiempo Había continuos limitados Así es O sea no era de que podías reiniciar Todas las veces que quisieras No tampoco Tenías cierto Cierto número de continuos Y si no Otra vez a regresarte Desde el inicio Así es Pero pues bueno Es un juego ¿Sale? Pues entonces serían todos Yo creo que Al menos los más importantes Los que nos gustaría ver Ahorita Obviamente tenemos Más ahí en el tintero De muchos personajes Muchos juegos Sobre todo De nuestra infancia Que el planeta Mega Man Capitán Comando Este Los Picapiedra ¿Por qué no? Los Tiny Toons Los Tiny Toons Este Hay muchos 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 Juegos que quisiéramos Ver en la actualidad Y la verdad es que Pues mencionamos Los que queremos Nosotros Los que No los más importantes Los que a nosotros Nos gustaría ver Nosotros Esa opinión propia ¿No? Ustedes déjenme en los comentarios ¿Cuál le gustaría ver a ustedes? Puede que no sean Ni siquiera juegos tan Viejitos ¿No? Pueden ser juegos de Play Doh Algunos Sí También hay buenos personajes Que nació Por ejemplo Este Que fueron famosos Crash Bandicoot Hay cosas así Que se Exactamente Nació Digo Nació en el Super Nintendo Pero creo que Su auge Fue en el Play De hecho Crash nació en el Play De hecho Se tomó como Mascota de Playstation Por un tiempo Luego Como era propiedad De Naughty Dog Los creadores De The Last of Us Pues no era propiedad De Sony Así que vendieron La franquicia Bueno Tuve un relajo Los derechos De los que daba El final Activision Y acaban de lanzar Este Como que el remake De la trilogía original Pero si nos la tenía Ver algo nuevo ¿No? Algo que no se haya visto Antes de Crash Así es En estos tiempos Y hay Grandes personajes También O sea Por ejemplo Spyro El mismo Spyro Que ya tiene Ya rato Que No sabemos De él No sabemos De él Capulina 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 Ventura Island Y muchos Los juegos Master Higgins Los Lemmings No En Super Nintendo Que eran como Este Como los pitufos Pero eran como Como hormiguitas De ese no la conozco ¿No? Ahí estaba En Super Nintendo Tendría que checarlo Porque si Pues vámonos Me quedo Kefren Pues ahora si nos despedimos Ya saben Suscribirse Dale like Y están en los canales De Gamers Conicles MX Chequen este bonito logo Gamermex Ahí están las redes sociales Suscríense Ya denle like Y díganos Los juegos que les hayan gustado Estuvo con ustedes Kefren Yo soy el Draco Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Bye bye